Bienvenidos sean todos a esto que es el podcast del indestructible 007, o sea yo. En esta ocasión me encuentro jugando H1Z1, un Battle Royale apenas liberado hace un mes me parece, no recuerdo muy bien, que prácticamente se trata de hacer lo mismo que podemos ver lo que es Fortnite o lo que es el otro juego Battle Royale, que también es bastante importante, Puff Player Undoans Battleground, algo así, el que es especial digamos que se puede ver en Xbox y PC. Ahorita pues sinceramente es la primera vez que estoy probando este juego, me parece interesante más que nada porque era gratis. Sinceramente no esperaba mucho y aún así pues está bien, pienso yo, es un juego que apenas está en desarrollo, digamos que se encuentra en una fase beta y sinceramente visualmente como pueden notarlo es bastante pobre hasta cierto punto, sin embargo yo creo que pues cumple con la idea de lo que es un Battle Royale. De hecho me pareció, no he jugado Player Undoans Battleground, pero me pareció demasiado, demasiado, demasiado parecido a ese juego. Pero de hecho no sé, tiene la misma, pienso yo que tiene la misma mecánica, pienso yo que tiene el mismo estilo, pienso yo que tiene las mismas, la misma idea gráfica de lo que podemos ver ahorita. Así que este, pues sinceramente sí, de hecho es una gran sorpresa que en algún momento se esperara algún tipo de demanda por Puff, pero quién sabe, de hecho ese juego tiene bastante tiempo, por lo que parece. Empezó como un juego Early Access en Steam, al parecer, como un juego multijugador masivo en línea, en donde al parecer lo que querían era la cooperatividad entre varios jugadores. Sin embargo, después de ese momento se dividió, digamos, el desarrollo del juego, y se lanzó un juego directamente para que sea Battle Royale, mientras que el otro todavía sigue activo, por así decirlo. Ahora son dos juegos, este que podemos ver, que tenemos aquí en este momento, que sería pues el Battle Royale, mientras que el otro, pues todavía permanece, creo que en PC, me parece, todavía está en PC, todavía está en PC, que se llama Just Survive. Sí, sí, nada más está en PC. Originalmente fue conocido como H1Z1, y después H1Z1 solo sobrevive, durante esta, donde la, el setting es en un apocalipsis zombie, y la idea prácticamente es, este, jugar con varias personas, hacer un equipo entre varias personas desconocidas, por así decirlo, y prácticamente sobrevivir. Entonces, como pueden ver, el juego visualmente es interesante, visualmente no parece que esté completamente terminado, tuve algunos problemas al comenzar a jugar, no tenía un... De hecho, sigo sin tener una idea de cómo jugar hasta cierto punto, pero prácticamente estamos hablando de un Battle Royale, o sea, la idea aquí es sobrevivir. Entonces, me parece interesante, gráficamente, pues es pobre. Sin embargo, yo creo que es interesante, interesante, más que nada interesante, se ve que, se ve que, que está, que este juego apenas está comenzando, y podría llegar a convertirse en algo más, en algo, en algo bueno, ¿sí? Yo que vengo de lo que es Fortnite, y que no he probado Pug, pues puedo decir que, que al menos, al menos es, es algo que me llama bastante la atención. Bien, entonces, vamos a ver las noticias de videojuegos, en este, en esta bonita tarde, noche, no sé, a la hora que ustedes me estén viendo, vamos a ver qué dice Level Up. Level Up es la primera página que me aparece, después de poner en Google, el, noticias de videojuegos. Así que, pues, vamos a ver qué dice Level Up con respecto a lo nuevo en el mundo gamer. Mañana podrás conseguir gratis el episodio, el episodio 3 de Hitman. Oh, bien. He estado jugando Hitman, este, me parece un juego entretenido, muy aburrido, pero aún así, no sé por qué él me entretiene, a pesar de que me aburro. Este, yo creo que vale la pena, ¿por qué? Porque es gratis, de hecho, yo conseguí Hitman, tengo dos, creo, dos episodios gratuitos de Hitman, y ahorita dicen que van a liberar el tercer episodio, así que poco a poco estoy consiguiendo la mayoría de los, de los títulos de Hitman. Bien, entonces dice, IO Interactive quiere consentir aún más a los fans de Hitman, por lo que preparará el lanzamiento del Summer Pack, que te dará acceso de forma gratuita al episodio 3 del juego. Así pues, prepárate para viajar a Marrake, a Marrake, Marruecos, ¿no? Ciudad de Marrake, ciudad de Marruecos, ah. Lo mejor de todo es que no tendrás que esperar mucho para disfrutar del contenido, pues la compañía confirmó que el Summer Pack estará disponible mañana, para los usuarios de PlayStation 4, Xbox One y PC. Dicho capítulo de Hitman te pondrá a prueba con un gran número de desafíos, logros y niveles llenos de peligros. En cuanto a los objetivos escurridizos, en esta ocasión tendrás que acabar con el banquero Klaus Strandberg y el general Reza Zaydan. Y bueno, tomen en cuenta que, al igual que los anteriores paquetes gratuitos, el Summer Pack estará disponible por tiempo limitado. Se espera que IO Interactive comparta mañana un trailer del contenido y la fecha límite para conseguirlo sin costo alguno. Anteriormente la compañía liberó, eso es lo que les decía antes, el Holiday Pack y el Spring Pack, Spring, perdón, Spring Pack, que permitieron a los jugadores disfrutar los episodios de París y Sapienza, respectivamente. Se espera que el nuevo paquete debute mañana a primera hora del día. Bueno, entonces yo estuve jugando el Holiday, bueno, lo que sería Sapienza y Sapienza, creo que primero jugué el intro, el intro de lo que es el juego. Me entretuvo bastante, es un juego que creo yo, este, es entretenido hasta cierto punto, sin embargo, en realidad, es aburrido, ¿sí? Pero a mí me gusta, me llama la atención y yo creo que vale la pena descargarlos, porque son gratuitos, al menos yo quería descargar el Holiday Pack y el Spring Pack. Pienso descargar el Summer Pack, porque en realidad sí me entretienen a pesar de lo aburridos que son. Así que, pues ya lo saben, IO Interactive piensa liberar el tercer episodio de Hitman para el día de mañana. Si es que me escuchan ahorita, 16, 7 del 2018, lunes, julio 2018. Así que para martes, julio 2018, nuevo juego de Hitman. Apúrense, por favor. Siguiente noticia, FIFA 18 acertó en su predicción del Mundial de Rusia 2018. Oh, la, 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 qué aburrido. De seguro pusieron la... Pusieron a jugar a... Pusieron el juego en modo automático para los dos... Dice, ayer la Copa Mundial de Rusia 2018 terminó después de que Francia venciera a Croacia por marcador 4-2 en la gran final. Esto no solo significa que los galos ahora son campeones del mundo, sino que ESports y FIFA 18 acertaron en su predicción del resultado final. A finales de mayo, Electronic Arts liberó su predicción del Mundial de Rusia 2018. Ahí señaló que Francia levantaría la Copa por segunda ocasión después de vencer a Alemania en penales. Si bien no acertó en el rival de la línea, EA fue certero al asegurar que Francia eliminaría a Argentina, Uruguay y Bélgica en su camino a la final. Ahora bien, la predicción de Electronic Arts no fue precisa en todo. Por ejemplo, la simulación del distribuidor... indicaba que México y Corea del Sur serían los eliminados del Grupo F, pero en realidad fueron los asiáticos y Alemania por otro lado. Bah, basura. Prácticamente están viendo que... la noticia en sí... da a conocer que, pues... dentro de lo que hace FIFA con su simulador, la simulación de los juegos de los partidos, pues entonces da los resultados finales de ciertos encuentros. Y entonces, pues prácticamente acertó en que Francia estaría levantando la Copa Mundial. ¿Por qué hacen una nota de todas estas pendejadas? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, qué basura. FIFA 18 acertó. Ah, chingadera. ¿Qué más noticias tiene aquí, mi querido Leblab? Under Night in Bird Exe, Last Lates. Se estrenará en Parapés en Agosto. No tengo ni idea de qué dije. ¿Habrá más armamento y nuevo vehículo de San Oaken Puff? No tengo tampoco idea de lo que dice. No es cierto. Sí, obviamente, armamento y nuevo vehículo. Ah, miren, aquí estoy apuntándole a alguien que está lejos. Se están peleando, se están partiendo la madre ahí adelante. Y yo tratando de disparar. Mira. Ah, creo que sí lo maté, ¿verdad? No, no lo maté yo. Pero sí maté al que sigue. Sí, vamos a correr. Pam, 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 pam. De hecho, el mapa está un poquito extraño. Les diré. El mapa está bastante extraño. De hecho, este... Las... En todo el recorrido que hice, si es que se dieron cuenta del recorrido que hice, no me encontré con ninguna persona hasta el punto en donde se supone que deberían de reunirse cuando bajó este... ¿Este cómo se dice? Este paquete de provisiones, ¿no? Pero, extrañamente, yo no me encontré a nadie. Esta arma no funciona. Shit. Esa arma sí funciona. Lo aprendí muy tarde. Bueno. Entonces, prácticamente, es un juego bastante detenido. Me interesó bastante. En realidad, quiero ver qué más tiene para ofrecerme. Creo que me gustó un poquito más que Fortnite. Al menos no me muero tan rápido. Pero bueno. 11 minutos, 44 segundos. Tengo que terminar esto rápido. Bethesda pensó en la temática de Starfield desde hace más de 10 años. Marvel, Spider-Man no tendría ciclo de día y noche. ¿Eh? Ah, hmm. Vamos a ver. Marvel, Spider-Man no tendría ciclo de día y de noche. Qué extraño. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Dice, sabemos que el juego de Spider-Man de PlayStation 4 se llevará a cabo en un mundo abierto, ofreciendo al jugador la posibilidad de visitar cada rincón de Nueva York y encontrar misiones y situaciones alternas a la historia principal del título. Al escoger un diseño basado en ese tipo de juegos, algunos fans quieren saber qué tantos elementos estarán presentes, como el paso del tiempo en cuanto al ciclo de día y noche, y sus dudas fueron respondidas. Brian Intihar, 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 ¿Quién sabe? Director creativo de Insomniac, confirmó en su cuenta oficial de Twitter que Marvel, Spider-Man no tendrá un ciclo dinámico de día y noche, como el que existe en otros títulos de mundo abierto. La información llegó como una respuesta al cuestionamiento de un usuario respecto al tema. Pregunta en la que también abordó si ese ciclo se habilitaría una vez terminada la historia principal, pero esto no será así. Como sabes, los eventos de Marvel, Spider-Man, aunque suceden en un mundo abierto, tienen lugar a cierta hora y con ciertas condiciones climáticas, aunque de inicio los jugadores tendrán que cumplir con las misiones según los parámetros establecidos originalmente. Insomniac reveló que una vez terminada la historia principal, será posible establecer la hora y las condiciones en las que queremos recorrer Nueva York para combatir el crimen. Qué aburrida noticia, ¿no? A ver, espéreme. Bien, entonces, dentro de un gameplay, normalmente cuando es de mundo abierto, por ejemplo, vamos a poner los Assassin's Creed. Ahí no hay ciclos de día y noche. Bueno, no había hasta ahorita en Origins, creo, pero, por ejemplo, vamos a hablar de Assassin's Creed, este, el primero Assassin's Creed, por ejemplo, o, ¿cuál otro tenemos? Es que ya no tengo otro. Ah, también los Red Dead, el Red Dead Redemption, se supone que tiene día, no tiene ciclos de día y de noche, sin embargo, esos ciclos van cambiando dependiendo de qué tipo de misiones. No es que se vea mal, no es que es algo malo, sin embargo, es curioso, ya que normalmente, ayuda para, digamos, ¿cómo ponerlo? la inmersión dentro del juego, o sea, por ejemplo, si tú estás visitando un mundo abierto, y ves que poco a poco se va haciendo de noche, como que te ayuda a sentirte más inmerso dentro del gameplay, dentro del mundo, dentro de lo que es estar jugando, estar como, tú ahí como jugador, y ves, ah, mira cómo pasa, ya se me hace tarde, vamos a hacer esto rápido, ¿no? Algo así como, por ejemplo, lo que pasa con Grand Theft Auto, aunque no recuerdo si Grand Theft Auto 5 tiene ciclos, creo que sí tiene ciclos, o por ejemplo, también tenemos el Metal Gear Solid de Phantom Pain, que también tiene ciclos de día y de noche, prácticamente estamos hablando de cómo es que pasa el tiempo, ¿no? Y dentro del gameplay, dentro de la idea del juego, te ayuda a la inmersión, dices, ah, mira, ya es tarde, ah, mira, ya amaneció, ah, mira, tengo que hacer esta misión a la noche, o tengo que hacer esta misión en el día, o tengo que hacer, etc., ¿no? Y pues, no está mal, de hecho, nada mal, me parece que es algo que te, que ayuda bastante, para la idea del gameplay. como pueden ver, ahorita me encuentro buscando balas, buscando bombas, buscando armas, que me puedan ayudar a cumplir mi objetivo, que sería quedar en primer lugar, este, el mapa me parece bastante interesante, el minimapa es lo mejor de todo, porque en realidad el minimapa no me está mostrando una distancia real, y por ejemplo, aquí en este momento, si quiero llegar a ciertas secciones, en realidad tengo que recorrer muchísimo más, de lo que puedo ver dentro de ese pequeño minimapa, así que, pues, esa es una de las pequeñas características, que hasta cierto punto, ya estaba acostumbrado a ver en Fortnite, este, me estaba acostumbrando mucho, a guiarme por el minimapa, en cuanto a las distancias, mientras que acá, si me intento guiar por el minimapa, y las distancias que tiene, pues, el mapa en realidad es diferente, ¿no? hay una, hay una diferencia gigantesca, en cuanto a los tamaños, así que simplemente, el pequeño minimapa, que tengo en la parte inferior izquierda, pues, no es nada más que una simple referencia, que no está escalada, así que, híjole, ese es un pequeño, pequeño problemilla, ¿no? Pero está bien, está padre, o sea, a mí sí me, me, me interesó un poquito más, como les dije, desde el principio gráficamente, es, no es lo mejor, sin embargo, yo creo que es lo de menos, me está, pues, interesando un poquito más que Fortnite, sinceramente, no sé por qué, le encuentro, más gusto a este juego, que a Fortnite, ahorita, como se podrán dar cuenta, el minimapa me está mostrando, que me encuentro demasiado alejado, de la zona segura, de hecho, el pequeño mensaje aparece, en la parte superior, no es tan grande, de hecho, es bastante pequeño, así que, pues, es algo bonito, como para ponerme más nervioso, de lo que ya estoy, así que, les digo, el minimapa no te está mostrando, una distancia real, piensas que estás bastante cerca, y sin embargo, mientras haces el recorrido, mientras haces el recorrido, perdón, mientras haces el recorrido, de hecho, todo es un poquito más, 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 más lejano, así que hay que correr, rápido, 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 y entonces llego a pensar, oh diablos, voy a necesitar un maldito vehículo, que no pude conseguir, hace un momento, así que no sé qué demonios voy a hacer, si es que me quedo a pata, y entonces, todo este desmadre, empieza a cambiar, y, pues, es fácil morir, así que, en cuanto a las distancias, pues sí, pues sí, es bastante complicado, en este aspecto, pero, no sé, me interesa un poquito más, como les dije, como les dije hace rato, como les estoy diciendo, desde hace, desde que empezó este desmadrito, me interesa un poquito más, que fortnite, y entonces, corra, 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 porque si no, voy a morir, y si me muero, pues, va a valer madre, todo este desmadre, de hecho, no he llegado, a más del nivel, de menos de 50, enemigos en pantalla, digo, no he llegado, al nivel 50, no tengo ni idea, de lo que estoy haciendo, de hecho, nunca tengo ni idea, de lo que hago, dentro de estos pinches juegos, este, me parece interesante, que no me tope con ningún enemigo, en todo mi recorrido, eh, es lo más, lo más interesante, justo, solamente, hasta donde, cuando encuentro, enemigos, es cuando ya se está haciendo, más pequeño el círculo, eso quiere decir, que el mapa está muchísimo, más grande, pienso yo, que fortnite, entonces, como este mapa, está un poquito, más grande, y un poquito, más inexplorado, creo, significa, que es un poquito, más complicado, encontrarse a enemigos, encontrarse a otras personas, hasta que, el círculo se va haciendo, más pequeño, ahorita, tratan de atropellarme, no funciona el juego así, que bueno, sin embargo, otra vez, en una cuenta, no cuenta con, una buena arma, y ningunos, bueno, hasta aquí, llegó todo esto, espero que les haya gustado, este desmadrito, este, yo soy el indestructible, 007, y les estoy presentando, H1Z1, un nuevo juego, Battle Royale, que espero les guste, y que, creo que, le voy a dar, un poquito más, de horas, nos vemos pronto, muchas gracias, adiós.